¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Diálogos Jurídicos. Vamos a conversar en esta oportunidad con la doctora Lisey Magali Bueno Flores, quien es jueza del cuarto juzgado unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Aunque el tema que la trae esta noche es en específico justamente la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Lima. Doctora, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y acá estamos listas para absolver todas las dudas. Este es un programa dirigido a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan comprender cómo el Poder Judicial está avanzando justamente a su servicio. Entiendo que después de aproximadamente 15 años, finalmente ya se va a implementar el 15 de junio el nuevo Código Procesal Penal para la Corte Superior de Justicia de Lima, que me parece que era la última corte que faltaba. Así es, fíjate que en el año 2004, a través de un decreto legislativo, entró en vigencia el Código Procesal Penal. Sin embargo, fue implementado por primera vez en el año 2006 en el Distrito Judicial de Guaura. La implementación ha sido progresiva y este año se culmina justamente con la implementación de la Corte Superior de Justicia de Lima Centro y Lima Sur. Creo que uno de los avances más importantes con la implementación de este nuevo Código Procesal Penal en Lima Centro y en Lima Sur es que el juez recobra esa figura, digamos, de juez que sentencia y no de juez que investiga, que en la práctica es la función que le corresponde a un fiscal. Así es, con el Código de Procedimientos Penales existía un juez instructor, o existe porque actualmente sigue en vigencia el Código de Procedimientos Penales en Lima, ¿no? Entonces, este juez instructor no solo sentencia, sino también investiga. A diferencia del Código Procesal Penal, el juez dirige las audiencias, no investiga. Otra ventaja que nos trae el Código Procesal Penal es la celeridad en los procesos. Tenemos plazos mucho más cortos, que además son controlados por el juez de investigación preparatoria y definitivamente la transparencia de los procesos, ¿no? Porque el juez, como todos ustedes han visto audiencia seguramente por televisión, entonces permite que se publicite, ¿no? Y que todos los ciudadanos tengan acceso o conozcan los casos que están dirigiendo los jueces en el país. Sí, es efectivamente importante que la ciudadanía actúe como veedor, ¿no es cierto?, del proceso de justicia o del proceso penal o civil, en fin, de acuerdo sea el caso que se esté llevando a cabo. Yo quisiera insistir, doctora Bueno, en el tema de la imparcialidad. Porque que hasta hace, hasta ahora, porque todavía está vigente, el juez es quien investiga, pero es también quien sanciona. Y eso ya no va a ser a partir del 15 de junio. Para Lima Centro y Lima Sur. Definitivamente, ya no. Ese rol va a sufrir un gran cambio, ¿no? Porque ahora ya no existe el juez instructor. Existe el juez de garantías, que es el juez de investigación preparatoria y el juez que dirige las audiencias en juzgamiento. Entonces vamos a tener dos tipos de jueces con este nuevo Código Procesal Penal. Y la responsabilidad, entonces, de la investigación se traslada a la fiscalía y a la policía. Así es. Claro, ese es uno de los cambios muy importantes que nos trae el Código Procesal Penal. El fiscal se convierte en el director de la investigación, ¿no? Entonces, y evidentemente necesitará del apoyo de la policía, ¿no? Es un... Ellos tienen que realizar un trabajo coordinado, lo que denominamos nosotros el binomio Fiscalía y Policía, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación se traslada al Ministerio Público. ¿Y por qué ha tardado tanto, doctora, bueno, la implementación de este nuevo Código Procesal Penal? Que entiendo funciona muy bien en los otros distritos judiciales, pero que ha tomado 15 años poder implementarse en Lima Centro. Claro. Como lo dije inicialmente, el Código se viene implementando en diversos distritos judiciales del país desde el año 2006. Y hemos visto tal vez los aciertos y desaciertos o algunos cambios que ha requerido este cuerpo normativo. Con esa seguridad se ha pretendido llegar a la ciudad de Lima, ¿no? Para que estamos en una de las ciudades más grandes del país. Entonces, queremos que funcione bien. Hemos tomado algunos errores para que se puedan corregir y ha venido sucediendo, ¿no? En realidad, el Código Procesal Penal iba a entrar en vigencia el año pasado, pero se postergó con motivo de la pandemia. Entonces, ha tenido que postergarse y, pues, el 15 de junio, de todas maneras, se implementa el código en la ciudad de Lima. Y si estamos hablando de la importancia de esta implementación y si tuviésemos que señalar algún referente, algún distrito judicial que ya implemente el Código Procesal Penal y que lo haga bastante bien, que justamente se vea reflejado en mayor celeridad, en mayor transparencia, ¿cuál sería ese distrito judicial? Tenemos, en realidad, varios distritos judiciales, pero podría destacar los distritos judiciales de Arequipa, de la Libertad, ¿no? Por las prácticas céleras que ellos ejercen en los procesos penales. O el desempeño de los jueces también. Y, ¿por qué no decirlo? En Lima también viene funcionando el Código Procesal Penal en lo que ataña a los delitos de corrupción de funcionarios e incluso en la Corte Penal Nacional con los delitos de lavado de activos y también de corrupción de funcionarios, ¿no? Pero que son los casos complejos, por así decirlo. Y en esos casos sí está implementado el nuevo Código. Está implementado el nuevo Código. ¿Qué va a pasar ahora a partir del 15 de junio, por ejemplo, con los procesos que se han estado llevando con el antiguo Código de Procedimientos Penales y que ahora estarán al amparo del nuevo Código Procesal Penal? Los que se encuentren en etapa temprana serán convertidos al Código Procesal Penal y aquellos que se encuentren ya en etapa de juzgamiento o de investigación por parte del juez instructor tendrán que seguir su curso hasta que culminen, ¿no? No sería de aplicación retroactiva, entonces. No, no se aplica retroactivamente. Pero sí ha hecho una salvedad, dice, si es que los procesos se encuentran en investigación temprana. ¿Qué entendemos por investigación temprana? Las investigaciones que aún tiene a su cargo el Ministerio Público. Es decir, si ha llegado una denuncia a la Fiscalía y esta aún no ha sido formalizada y comunicada al Poder Judicial, se tendrán que convertir al Código Procesal Penal. Es decir, por ejemplo, si un fiscal todavía no ha formulado acusación, una denuncia, entonces se podría convertir y podría ser visto bajo el nuevo Código Procesal Penal. Sí. Lo que sucede es que cuando un ciudadano o una ciudadana recurre a la Fiscalía, interpone una denuncia, esta se somete a una investigación y luego, si hay los elementos de convicción necesarios, se formaliza y se comunica al juez. Estoy hablando del Código de Procedimientos Penales. Pero a su vez, este juez instructor dispone de diversas diligencias y una vez que culmina con ellas, el fiscal formula una acusación y remite esta acusación para ser sometido a juzgamiento. Muchas veces ese juez instructor es aquel que con un expediente va a resolver la situación de un ciudadano o ciudadano, de la lectura del expediente. Es decir, no se van a llamar a los testigos, al imputado, para que de manera pública y transparente estos puedan declarar. Si son delitos graves, como violaciones sexuales o robos agravados, son conocidos por una sala integrada por tres jueces superiores, ¿correcto? Y juzgados, obviamente. Eso va a cambiar, porque con el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal investiga, pero también puede llegar a salidas tempranas en algunos delitos de vagatela. Podemos denominarlos como los hurtos simples, algunas apropiaciones ilícitas, que tengan penas menores. Pueden llegar a algunas salidas alternativas, como principios de oportunidad o acuerdos reparatorios. Es una especie de conciliación, así decirlo. Pero si el fiscal considera que debe formalizar, presenta este documento ante el juez de investigación preparatoria y a la vez continúa con las diligencias ordenadas en la acusación fiscal. Entonces, el juez de investigación preparatoria no investiga, solo controla que estas diligencias ordenadas por el fiscal se realicen con las garantías, respetando, por ejemplo, el derecho de defensa. Una vez que se culmina con la investigación, el fiscal decide culminar con la investigación, formula una acusación, de acuerdo a los elementos de convicción que él tenga, o ella, puede formular una acusación o solicitar un sobreseguimiento. En términos más simples, podríamos decir que un sobreseguimiento es una especie de archivo, pero que también es controlada por el juez de investigación preparatoria. Si decide acusar, el juez de investigación preparatoria realiza una audiencia de control de acusación para sanear las pruebas, para sanear el proceso, y convoca a una audiencia a todas las partes, a la fiscal, a las defensas. Adquiere relevancia también la víctima en el nuevo Código Procesal Penal que ha sido muy olvidada en el Código de Procedimientos Penales. Yo le pido, doctora, que nos quedemos en este punto. Vamos a hacer una pausa en diálogos jurídicos y tras ella vamos a conversar justamente sobre la relevancia que va a tener ahora también en los juzgados de Lima Centro y de Lima Azul con el nuevo Código Procesal Penal las personas que se han visto agraviadas. Hacemos una pausa y volvemos. Esta noche nos acompaña la doctora Lizey Magali Bueno Flores, quien es jueza del cuarto juzgado unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios y estamos conversando justamente sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal en las sedes de Lima Centro y Lima Sur. Nos fuimos a la pausa con una idea muy importante, doctora, y usted nos señalaba cuál era la relevancia que iba a cobrar a partir de esta implementación, cuál era la relevancia que iba a cobrar la víctima, que no solamente se iba a presentar como agraviada como tal, sino que también nos explicaba como un actor civil dentro del proceso. Sí, efectivamente. La víctima, el papel que tiene la víctima en el nuevo Código Procesal Penal es sumamente importante, porque sus derechos van a ser protegidos y garantizados. Tendrá la oportunidad de constituirse en actor civil y reclamar sus derechos, reclamar las reparaciones civiles. Hemos visto en estos tiempos que con el Código de Procedimientos Penales las reparaciones civiles que se fijaban a las víctimas eran irrisorias. Entonces, eso cambia acá, porque van a tener más protagonismo y participación. Incluso las víctimas constituidas en actores civiles, y aunque no lo hagan, podrán acompañar en el desarrollo del proceso al fiscal. En un juicio oral, ellos pueden participar reclamando los derechos que les corresponden. Pueden aportar pruebas al proceso. Entonces, definitivamente su rol, adquieren también un rol protagónico en este nuevo proceso penal. Claro. ¿Y esto cuánto mejora? Le pregunto porque a veces te fijan reparaciones civiles, pero lamentablemente no las pagan, ¿no? Se quedan ahí como en una lista eterna, y finalmente la reparación como tal no se da. Claro. El Código Procesal Penal nos trae figuras muy importantes, ¿no? Como el embargo, por ejemplo. Las víctimas pueden solicitar a través de sus abogados, pueden solicitar en el embargo de los bienes, ¿no? Si es que se ha condenado o incluso durante la investigación para asegurar esa reparación civil que probablemente sea impuesta por un juez de juzgamiento. Y cuando hablamos de víctimas nos referimos a víctimas de cualquier tipo penal. De cualquier tipo penal, ¿no? De cualquier tipo penal. Acosión. Delitos de agresión, acoso sexual, violación sexual, cualquier tipo de delito. Le decía inicialmente que durante la investigación el fiscal incluso puede llegar a acuerdos con el imputado y la víctima, ¿no? Por ejemplo, los casos de omisión a la asistencia familiar, que son los más recurrentes también en nuestro país, podría culminar este proceso en días, ¿no? Si es que el procesado o el investigado se pone de acuerdo con, en este caso, la madre del menor respecto del pago de reparación civil sin necesidad de pasar por un proceso penal, que a veces resulta ser largo y engorroso para ellos, ¿no? Para la madre y para los niños, ¿no? Sí. ¿La Corte Superior de Justicia, entonces, está preparada para asumir este cambio? Sí, estamos preparados, como le decía, desde el año 2020 se postergó por la pandemia. Tenemos incluso los jueces, hemos seleccionado a los jueces, al personal, tenemos el local. Prácticamente todo está listo para el 15 de junio. Para el 15 de junio, perdón. ¿Cuáles otras son las características o qué otras características nos podría mencionar sobre el nuevo Código Procesal Penal, aparte de las que ya hemos estado conversando? Sí. A ver, señalábamos la celeridad, que es una de las principales características. Tenemos plazos mucho más cortos. Vamos a evitar también las prescripciones. Muchos casos han prescrito con el Código de Procedimientos Penales. Acá tenemos figuras que nos permiten suspender esos plazos de prescripción. Transparencia, porque las actuaciones se fomentan principalmente a través del principio de publicidad, la inmediación de los jueces con las partes procesales. Ya no va a existir ese secretismo que existe con el Código de Procedimientos Penales, donde un juez sentencia básicamente de su escritorio y con la revisión del expediente y las partes tienen que hacer colas para entrevistarse con el juez. Eso va a acabar y que a veces se presta también a algunos malos entendidos o malas interpretaciones. Entonces, con el Código Procesal Penal no va a existir eso, porque la actuación del juez será más transparente. Evita entonces la prescripción, evita también, por ejemplo, la libertad o la excarcelación justamente por exceso de carcelería. Sí, porque tenemos plazos, son nueve meses de prisión preventiva para los procesos comunes. Se puede solicitar una ampliación adicional de nueve meses más, el máximo es 18 meses para los procesos comunes, pero tendrá que ser sometida la decisión del juez, finalmente esa prolongación de prisión preventiva. Entonces, el fiscal tendrá que realizar todas las acciones necesarias para culminar con el proceso dentro de los nueve meses, para culminar con la investigación y que también el juzgamiento se lleve dentro del plazo de esos nueve meses. Dice nueve meses de prisión preventiva. La investigación preparatoria en un proceso común, si no se ha solicitado la prisión preventiva, es de cuatro meses, es decir, 120 días, que puede ser prolongado por dos meses. Si tenemos un detenido con la medida de prisión preventiva, esos nueve meses tienen que ser utilizados en la investigación, en la etapa intermedia, que es el control de la acusación y el juzgamiento. El juzgamiento culmina el proceso, perdón, con el juzgamiento, con una sentencia condenatoria o absolutoria dentro de esos nueve meses. No hay un plazo adicional. Ahora, para delitos, por ejemplo, como crimen organizado, narcotráfico de repente, o, no sé, ataque sexual en banda, por ejemplo, ¿cómo funciona allí? Ok. Los delitos de organización criminal son conocidos actualmente por la Corte Nacional. Entonces, ellos conocen esos delitos. Los que podrían ver la Corte Superior de Justicia de Lima son los delitos cometidos en banda, bandas criminales. Y ahí sería bueno hacer una diferenciación entre organización criminal y banda criminal. Claro, tienen requisitos muy diferenciados. Entonces, la organización criminal tiene que ver con la permanencia de los sujetos que conforman esta organización. A diferencia de la banda, que se puedan reunir eventualmente para cometer ciertos delitos y luego desaparecer, el número de los integrantes también. En la organización criminal se requiere tres o más participantes para ser consideradas una organización. La banda también, pero la diferencia principal es la permanencia. En Lima, está vigente el Código Procesal Penal para los delitos de corrupción de funcionarios desde el año 2012. Entonces, existe esa especialidad. Se juzga solamente ese tipo de delitos. Por otro lado, respecto de los delitos cometidos por organizaciones criminales o también delitos de narcotráfico o terrorismo son de conocimiento de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, esos delitos no los van a ver los jugados comunes que se van a implementar con el Código Procesal Penal a partir del 15 de junio. Sino delitos comunes, como por ejemplo, delitos contra la libertad sexual, violación sexual, acoso sexual, robos agravados. Probablemente también algunos delitos de tráfico ilícito de drogas, pero que no sean complejos. De lo contrario, serían conocidos por la Corte Nacional de Justicia. Es decir, ¿la figura del juez de investigación preparatoria, entonces, no desaparece? No. ¿No? Es nueva, entonces, ¿no? Es una figura nueva. Con el Código de Procedimientos Penales tenemos un solo juez. Claro. Es el juez penal. Claro, el que investiga y el que sanciona. El que investiga y el que sanciona. Con el nuevo código tenemos dos jueces. El juez de investigación preparatoria, que garantiza todos los derechos de las partes. Y el juez de juzgamiento, que es el que va a definir si la persona es condenada o absuelta. Esa es la diferencia. Me parece que otra de las bondades de la implementación de este código es justamente la oralidad en los procesos. Correcto. Esta es una de las principales características del código, ¿no? La oralidad va a permitir que la ciudadanía se acerque más al Poder Judicial porque va a visualizar o va a poder participar incluso de las audiencias y conocer los casos, verificar la actuación que tienen las partes, ¿no? Y finalmente, si a la luz de esa actuación, el juez actúa de manera correcta o no al emitir sus decisiones, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características. Hablemos un poco, doctora Bueno, sobre la manera como se está preparando la Corte Superior de Justicia de Lima en cuanto a la ambientación, por ejemplo, en la nueva sede del edificio Raimondi. Me parece que son 26 juzgados. Sí, son 26 juzgados de investigación preparatoria, es decir, 26 jueces, 16 jueces de juzgamiento, dos colegiados, hay una diferencia también acá, tenemos jueces unipersonales y jueces colegiados. Entonces, los jueces unipersonales van a conocer delitos con una pena menor a los seis años, ¿no? Puede ser hurtos agravados, actos contrarios al pudor, entre otros delitos. Y luego tenemos los jueces colegiados, que está conformado por tres jueces. Ellos van a ver delitos con una pena superior a los seis años, es decir, robos agravados, violaciones sexuales, ¿no? Todos los delitos que tengan una pena superior a los seis años, los más graves. ¿Cómo estamos en cuanto a cifras? Le preguntaba yo, le hacía la consulta en la pre-entrevista, por ejemplo, cuántos procesos penales lleva hoy en día la Corte de Lima. Actualmente la Corte viene conociendo aproximadamente 11.000 procesos, ¿no? En trámite, es decir, en trámite. Entiendo que ese número se va a ver reducido, ¿no? Con la entrada en vigencia del Código, porque se postula la celeridad en los procesos, y eso es lo que queremos ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Que tengan una respuesta pronta a los conflictos que se presentan ante el Poder Judicial. Si antes un proceso duraba, ¿cuánto? ¿Ahora cuánto va a durar con el mismo código? Años. Imagínese que actualmente se vienen juzgando todavía procesos del año 2000, ¿no? O sea, con el Código de Procedimientos Penales. O sea, es inexplicable. En cambio, con el Código Procesal Penal, estos casos no superan muchas veces de los dos años, ¿no? O en un año. Como le digo, incluso puede ser en días, si es que el imputado acepta su responsabilidad, puede acogerse a una conclusión anticipada y culminar con el proceso, ¿no? Esto es lo que el Código Procesal Penal la denomina las salidas alternativas o prontas al proceso penal. Por ejemplo, sobre la posibilidad de que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que establece el nuevo Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal establece las salidas alternativas, una terminación pronta del proceso, que se puede dar durante las diligencias preliminares a cargo de la Fiscalía. Pueden llegar a un principio de oportunidad o acuerdos reparatorios, por decirlo en otras palabras, como una especie de conciliación. Pero eso va a depender mucho de qué tipo de delito sea. Depende, claro. Generalmente, o el Código señala que se trata de los delitos de vagatela, delitos que no tienen repercusión, ¿no? Puede ser, para poner un ejemplo, un delito de apropiación ilícita, ¿no? De repente alguien me encarga un televisor y yo me apropio de ese televisor, entonces el ciudadano recurre ante la Fiscalía, denuncia este hecho y probablemente ese conflicto puede solucionarse en la Fiscalía. Entonces, ya, salimos el 15 de junio con el nuevo código aquí en Lima, está todo listo, simplemente es cuestión de cortar la cinta. Sí, como le decía, está listo. Ya los jueces se han sometido a un proceso, además, a un concurso transparente, buscando que sean los mejores al personal. Y, como lo señalaba, tenemos el local listo para ser ocupado el 15 de junio. Muy bien, muchas gracias. Y esperemos que funcione, ¿no? Esas son las expectativas. Muchas gracias. Ha estado con nosotros esta noche la doctora Lizzie Magali Buenoflores, quien es jueza del cuarto juzgado unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, pero además es integrante de la ETI, de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias por su audiencia. Nos encontramos el próximo jueves.